hola viajeros qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les enseñaremos cómo viajar barato pero antes de empezar si aún no te has visto nuestro vídeo anterior que habla de cuando buscar tickets que esperas también tiene que ver con el precio de tus tickets exacto así que dale hombre pero seguimos ahora queremos comentarles qué estamos haciendo ahora mismo para viajar barato que hemos hecho pero no solamente eso que vamos a hacer porque hemos descubierto una forma que nos economizará bastante y trabaja ahora empieza tú mejor empieza tú con lo otro pensaba hay que dejarlo bueno para el final al final ustedes saben al final pero vamos a empezar vamos a abrir nuestro corazón y vamos a ser sinceros con ustedes porque ustedes se lo merecen una de las cosas por la cual nosotros viajamos en grupo es porque nos sale más barato exacto no verdaderamente también porque no queremos mucho el corona de los míos verdaderamente nosotros piensen todo el grupo sale más barato como por ejemplo fuimos a portugal y alquilamos un auto y no creo que nos salió entre 7 8 euros 10 euros por día y imagínense eso lo dividimos entre tres porque lamentablemente solamente fuimos tres a portugal y yo tenia ganas de llevarme ese auto para mi casa estaba regalado exacto pero no es la única forma chelvin en qué más nosotros lo hemos ahorrado viajando en grupo bueno también en la estadía uno puede quedarse en hoteles en todos esos lugares que hay un airbnb y siempre con uno de esos lugares lo divide en grupo esa es la ventaja y otra cosa que uno puede hacer cuando uno a un lugar que tiene estadía es preferiblemente buscar una estadía que tenga un lugar para cocinar o sea un airbnb mayormente tiene un apartamento tiene su cocina y uno hace nosotros hicimos una compra en grupo lo cual los gastos no se lo divide claro tienes que cocinar eso se supone pero aún así te economizas y gastas mucho menos que si fueran todos los días a cada rata un restaurante aquí a comer allí entonces lo que no gastas aquí lo puedes gastar en otras cosas si tú eres de aquellas personas que le encanta hacer actividades cuando vas de viaje que le gusta conocer y todo eso todo cuesta dinero pues estamos en un mundo que hoy todo cuesta así que si tú crees que te puedes ahorrar algunos centavos por cocinar en casa hazlo porque lo vas a disfrutar mañana otro tip para viajar barato es buscar buscar y buscar la gente como nosotros que buscamos economía tenemos que aprender a usar internet porque me di cuenta hace poco que no solamente aquí en holanda en muchos países hay muchos tours que verdaderamente lo hacen gratis como por ejemplo si vas al centro de cierta ciudad de equidestino y quieres un tour por ejemplo de el centro de esa ciudad así mismo como pagas para algunos tours hay muchísimos otros que son gratis te lo dan igualito en diferentes idiomas lo único que tienes que darle un tipo de incentivo a esa persona que te dio el tour porque claro hace nada hay que darle algo pero nunca va a ser tan caro como tú ir y alquilar un tour no es muy diferente y en estos días he descubierto que bueno por ejemplo aquí en amsterdam normalmente si tú parqueas en la calle 7.50 por hora para el parqueo pero recién me enteré que si tú buscas online hay un lugar donde tú puedes reservar y si tú reservas online así lo dice a través del internet puedes conseguirlo por 5 euros al día wow o sea buscar, buscar y buscar el mismo internet que tenemos nosotros lo tienen también ustedes no nos cansemos, no se cansen de buscar porque el que busca encuentra dicen por ahí ¿no? así mismo con esto exacto si tú buscas vas a encontrar busquen, pregunte información porque muchas veces hay personas que han ido ante usted y tienen más experiencia aparte de todas esas cosas que ya son cosas que estamos haciendo por lo general también hay cosas que aún queremos hacer hay algo específico que aún queremos hacer y tiene que ver con tarjeta de crédito así es pero ¿cómo así tarjeta de crédito? eso no es que el cuco a nadie le gusta la tarjeta de crédito no pero es que también usar tarjeta de crédito tiene muchos beneficios así es verdaderamente mi gente si usted tiene una tarjeta de crédito sea responsable vaya, mire, use eso de una manera responsable porque te puede meter en un problema grande exacto pero también te puede ayudar bastante como lo vamos a hacer nosotros ¿por qué? porque hay algo, Shelvin, ¿cómo se llama? air miles así mismo es y con esto mientras uses tu tarjeta de crédito fuera de tu país vas acumulando puntos los cuales son canjeables luego para tu comprar por ejemplo vuelos a mitad de precio o vuelos bien baratos el truco está en pagar todo pero todo con tarjeta de crédito vas a Mcdonald págalo con tarjeta de crédito si vas en grupo o solo no importa paga todo con tarjeta de crédito pero no solamente en el extranjero el usar una cuenta de air miles tiene muchos beneficios también en tu propio país por ejemplo aquí en holanda tú puedes conectar tu cuenta de air miles con lo que es el supermercado con lo que es la gasolinería cada vez que vas a echar gasolina al carro tienes una tarjeta y ya lo combinas con tu armas y por cada vez que le echas gasolina recibes más puntos y así vas acumulando puntos a cada rato y si eres un tipo de 6 ¿cómo cuánto? multiplica porque eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora tenemos ahora 6 cuentas en la tarjeta porque se puede porque sí porque se puede mi gente y si quieres ir al supermercado por ejemplo ahorra puntos cuando yo voy ahorro puntos cuando le echar gasolina ahorramos puntos punto, punto, punto y cuando yo voy también ahorramos puntos y cuando las mujeres van a comprar ropa a ciertas tiendas no ahorramos puntos ahorramos millones bueno eso no va en los cuantos o sea que vale la pena y ahora si ustedes saltan a la computadora vengan salten hombre salten permítanos explicarte algo antes de comenzar a acumular puntos tienes que elegir un plan de millas cada aerolínea tiene un plan diferente y con ello una ventaja casi todas las aerolíneas caen bajo una de las tres mayores alianzas claro esas son One World Sky Team y Star Alliance una alianza aérea es un acueblio de diferentes aerolíneas con el objetivo de crear una red que presten servicios conjuntos de los pasajeros bueno lo que te quiero decir es por ejemplo si tienes un plan de millas con KLM y quieres hacer un vuelo con otra aerolínea mira primero si esa aerolínea cae bajo la misma alianza de tu plan para que así puedas ahorrar puntos ¿está claro no? ahora solo te queda analizar cuáles otras posibilidades hay para acumular puntos dentro del plan de millas que tú elegiste y ¿sabes qué? ahorrar se ha dicho bueno este ha sido nuestro video por hoy espero que les haya gustado el saber cómo viajar barato o por lo menos cómo lo hacemos nosotros comentarios nos gustaría saber bueno este ha sido el video por hoy hasta la próxima ya ustedes saben seguimos con nuestra serie eso no se acaba aquí así que todo eso no lo hacemos a la próxima yo no tenemos que ir a a la continua Gracias.